hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de estera y zip esta vez este estamos otra vez en click clicker podrán ver un mod cuál será el mod que estamos viendo ahora mismo podrán decírmelo antes de que yo les diga no lo sé ahí yo lo dejo vamos a ver los frutos perdón también estoy viendo lo de la banca este este mod tiene una utilidad bastante curiosa pero antes que nada quiero quitar la música puede agregar después música predilecta bueno a este modo es un modo bastante usual pero antes bueno bastante útil de útil a menos para mí pero antes voy a este me gustaría agradecer a todas las personas que se han suscrito a partir de los últimos vídeos bueno que los últimos vídeos los últimos días ya lo saben y pues nada son bienvenidos bienvenidos a nuestros si sientan cómodos les agradezcan lo que aquí ven yo con gusto estaré trayendo los vídeos procurando que sea día con día no prometo mucho pero pues al menos se intenta el esfuerzo se hace pero mínimo tres vídeos a la semana si van a tener mínimo tres si lo tienen este bueno el fin de este modo se llama déjame ver cómo se llama se llama chips chips per seco que son los que hablen chips las pepitas celestiales lo que hace este modo es prácticamente lo que están viendo acá arriba nos dice cuántas pepitas celestiales estamos produciendo por segundo de manera pasiva yo creo que la galleta obviamente va a producir más galletas por segundo más galletas de lesteres por segundo más pepitas perdón pero sin embargo no se ve reflejada es como tener el de aquí el de sex de sillón pero tenerla acá arriba realmente no afecta no afecta demasiado y se fijan este también depende de nuestros link en hacer si nuestro winter se empieza a comer producción pues estaba va a bajar se fijan 2.371 si lo explotó pues vuelve a crecer a 2.502 entonces es una cifra que va variando también aumenta conforme los dibujos que podamos llegar a tener entonces creo que es un mod práctico pues para saber si más que nada para saber si conforme vas ascendiendo vas obteniendo más o menos pepitas celestiales de las que obtenías en la ascensión anterior recuerden que entre más o más bien recuerden que entre más este entre más pepitas celestiales obtenemos más cara se vuelve a subir un nivel de legado hace esto prácticamente esos son los niveles de legado que vamos subiendo 1.9 millones por segundo pero conforme más pasa el tiempo este número pues obviamente va a ir bajando porque el legado pues va va a este va siendo más caro de obtener y es un mod pues bastante útil para saber si a lo mejor ya ya nos está costando conseguir mucho legado entonces quizás la opción sea ascender para volver a agarrar ritmo está está bastante bien tiene tiene su uso práctico pero es más cómodo de visual calidad de vida se le suele llamar y bueno yo lo recomiendo yo lo voy a estar usando también junto al jukebox porque la neta está chido no te desactiva logros de steam y es algo gráfico que puedes tener por ahí espero les agrade este este mod yo los traigo porque pues a lo mejor y si ustedes son como yo pues les va a gustar saber este número exacto y no tener aquí a andar averiguando es que es que dice que estoy produciendo bueno no dice exactamente cuánto produzco sino más nada más veo cuánto aumenta aquí ya sé que está aumentando 2.5 millones y se fijan aquí pues si está 0 1 2 4 y así así aumentando correspondiente así que nada cuídense mucho bueno esto no va al segundo va como 1 2 3 hace como tres tics en un segundo entonces nada yo con esto me despido espero les haya gustado el mod les recuerdo que hay un sorteo abajo en la descripción ahí este pueden encontrar todas las bases que necesitan para participar y este un frenesí de clics lo que les digo este como se llama siempre el botón dorado siempre el botón dorado les va les va a servir esto va a ser de buena ayuda si fijan aquí subió a 5.92 millones por segundo de producción de pepitas celestiales vamos rápido vamos a darle clics frenéticos que para eso está al final no logro subir el octo de psyllium pero bueno es lo que pasa ya lo desactivamos y se fijan pues quedamos igual quedamos tablas y bueno ya saben cualquier cosa no duden en consultarlo cualquier duda que tengan también si tienen algún consejo para algún vídeo adelante yo lo escucharé lo meteré a la lista y en cualquier momento lo pueden ver si es de clicker es más seguro que salga porque es la temática principal al menos por ahora del canal y nada muchísimas gracias por acompañarme como un acto extra voy a subir a nivel 10 mis paraderos cerebrales lo subo punto logro dotado ya me dan este logro y tuvimos nuestra producción un poquito más con esto nos vamos la diagos fíjense mucho y lo vemos en un próximo vídeo hasta luego